Hola, soy Marta del Olmo, directora del programa de Radio Criterio Joven y he querido hacer este vídeo como muestra de agradecimiento hacia Oscar Montana y todo su equipo, el equipo de SEO Coaching. Contacté con Oscar para ficharlo como colaborador del programa y realmente estoy más que contenta porque no solo ha sido un colaborador indispensable y un soporte fundamental para el programa en sí, para conseguir más seguidores y más oyentes sino que a la vez hemos conseguido aplicar todas esas técnicas de marketing digital de la cual es experto a nuestro propio proyecto personal y a mí personalmente. Como bien sabréis, todos nuestros seguidores y oyentes el programa de radio que dirijo lo grabamos en vídeo y gracias a estos servicios de Oscar Montana que nos ayuda como colaborador pero a la vez aplicamos sus conocimientos, pues hemos creado un canal en Youtube y esos vídeos hemos conseguido posicionarlos, consiguiendo estar en las páginas la página número 1, página 1 de Google y de Youtube y de esta manera conseguir muchísimas más visitas y visitas, bueno, lógicamente de todas las partes del mundo, eso es increíble, ¿no? A nivel de redacciones, de textos, de noticias, de, como he dicho, posicionamiento de los vídeos, bueno, estoy personalmente más que contenta como directora del programa gracias, pues como he dicho, a sus servicios felicitarlo por ser un gran profesional, tanto él como todo su equipo y nada, que se ha convertido, como he dicho, en parte indispensable del equipo de Criterio Joven, espero que por mucho tiempo más y nada más, un saludo a Oscar personalmente y a todo su equipo, a Vanessa, a Nelson, a Ángel, a Leticia, a José, a Pedro quién más está, está Rosa, tenemos a Ana bueno, y seguro que me dejo muchísimas más gracias chicos, hasta pronto